¿Cuáles son las cualidades de cada uno? Con el transcurso de los entrenamientos, ayudar, dar experiencia, tratar de poder demostrarle a los chicos cómo es esto, cómo es el camino, cómo es la manera, así que bueno, esperemos que lo podamos hacer, esa es la realidad. Obviamente que no es lo mismo ya ser un equipo compacto como fuimos por momentos, hay que tener más paciencia, trabajar más, dedicar más horas, pero sinceramente estamos muy bien, la verdad que muy contentos de poder ser parte de este proceso, creo que tenemos un poco lo que se puede llamar un compromiso con esta selección argentina, así que bueno, obviamente que tratamos de ayudar y de poder hacer las cosas que mejor podemos hacer para este equipo. Es complicado, es un torneo difícil, hay muchos equipos de muy alto nivel, nosotros no sabemos muy bien en qué nivel estamos situados en este momento porque la realidad es que tenemos muchos chicos jóvenes, mucha gente nueva y obviamente uno no sabe exactamente en qué lugar está, así que bueno, esperemos poder estar en el mejor nivel posible y obviamente poder estar entre los dos que se puedan clasificar para lo que es Río de Janeiro. ¡Gracias!